¿Piense tomando un taxi? Eso sí me preocupa Lo que sea, está en problemas Bien graves, tenemos que salvar a esa pobre niña La historia comienza con la señora Simpson preparándole bebida a los colibris Lo malo es que eso contiene tanta azúcar que los tiene bastante gorditos Y el gato espera para comérselos Luego cierra la llave Homero, el grifo está goteando Iré a arreglarlo El tiempo pasa y nada que lo arregla Pero grita que sí lo hará En eso vemos que la gota desciende a las profundidades Por un largo pero largo camino De gota en gota se ha creado un montón de agua acumulada Y justo está debajo de la alcaldía de Springfield Pasamos con March Está muy enojada porque Homero no hace nada De repente se abre un socavón Y todos caen al agujero ¡Ay no! ¡La cara de Lisa es la misma! La señora les pide que se calmen Que tiene un estuche de emergencias para hundimientos Comienza a sacar todo lo que tiene Hasta que por fin lo encuentra Y de ahí sale una gigantesca escalera Aunque el Barty grita que no piensa subir tantos escalones Nadie se queda en el hundimiento ¿Y quién quiere ir arriba? Cuando estaban por subir cae la policía Un rato después se informan que en la ciudad de Springfield Todo se hunde Para empeorar la cosa del hundimiento Se está expandiendo Los habitantes de Springfield están muy enojados ¿Sabes? En esta ciudad aprendes a adaptarte a todo Monorieles en fuga Jeff Gordon la estrella de NASCAR Hola Moe Hola Igual ha adaptado su negocio para que los clientes No falten a la taberna El jefe le pide a todos que estén tranquilos Como en Lou Que arrojarán neumáticos que me hacen el hundimiento Para que sirvan de algo Lo malo es que ahí estaba el auto de March Por primera vez mi administración resolvió un problema El agujero fue llenado por aquello que más temen Y enseguida la calle ha quedado el tiro Lo que pone mal a la señora Barry Milhoff platican sobre lo que le pasó a la ciudad En eso ven que Lisa no se sube al autobús Lo que se les hace sospechoso Ella nunca hace lo que no debe hacer Esto es grave Por lo que deciden ir a seguirla Otto comenta que si ellos no suben al autobús Él tampoco Así que se baja Aunque los demás chicos no El caso es que Barry Milhoff ve que Lisa toma un taxi Eso es lo más sospechoso Se le cae una hoja ¿Qué dice aquí? Los cinco hechiceros boxeadores saltan rápidamente Milhoff dice que ese es un caso para los amigos detectives Por otro lado March va por un auto nuevo Hola señora ¿Su esposo y usted buscan un auto? No Vengo a comprar uno yo sola Ajá Le subió el precio solo por ser mujer Le dice que es el auto perfecto para ella Que tiene todo lo que necesita la mujer moderna Incluyendo todo tipo de espejos para maquillarse Aunque March se le hace muy pequeño Y pregunta que si que motor es el que tiene Este auto viene con dos cilindros RX12 Que raro Porque el sitio web del consumidor Dice que el de dos cilindros RX12 Tiene un precio de venta de 14.700 Al parecer no podrán engañarla Le dice que ahora lo arregla A la siguiente escena ya anda en su auto nuevo Homero le dice que es perfecto para la familia Espacio para dos adultos Tres niños Y cero abuelos Al manejar siente que algo anda mal Como el auto vuela nuevo Se detienen para que Homero lo apeste Así está mucho mejor Pero el olor a nuevo no se va El auto no quiere encender Deja que el Von Bismarck de los automóviles lo intente En corto queda Pero March cree que el auto salió afectuoso Grita que es el peor auto del mundo Que no puede creerlo A la siguiente escena reclama Que ese vehículo es una basura Que no sirve para nada Y mejor se va por un café El mecánico le dice a Homero Que el auto se encuentra en perfectas condiciones Que el problema es la salud mental de su esposa Que está seguro que hay una razón psicológica Por la que no quiere ese auto No hay computadora que diagnostique la mente femenina Wow, un mecánico de autos que dice la verdad Todo es muy sorprendente De paso le dice que tiene una señora Que puede analizar a su esposa A un bajo costo Pero a Homero no le agrada tanto Esa noche llegan a casa Homero le pregunta Que si hay alguna razón por la que no le guste ese auto Responde que no es así Pero que los asientos traseros son muy pequeños Que no saben que haría si tuviese otro bebé Con este auto Estamos diciendo que no habrá más bebés Ese es el problema Si se da cuenta que el auto No le gusta porque cree que quiere tener otro bebé Homero se ríe Pero en corto piensa Que él no quiere otra boca más para alimentar Que debió arreglar ese grifo Al bajar le dice que quiere otro bebé Homero se pone a pensar por un largo tiempo No quiere decir nada hasta que ella cambie de opinión Lo que tú quieras, linda Bueno, toma una ducha porque lo intentaremos esta noche Eso no salió como lo esperaba A la par vemos que el Barty anda revisando la avistación de Lisa En búsqueda de pistas Lo único que sabe es lo que leyó La palabra hechicero boxeador Y se imagina que debe ser una buena batalla mágica Tal vez debería usar medicamentos antipsicóticos Bart, ¿qué haces en mi habitación? Le dice que solo llegó a bajar sus persianas Que hay mucho viento Pero que ya se va Aunque regrese le pregunta que si qué hace los martes y jueves Después de la escuela Un caballero no pregunta Y una dama no lo dice Una semana después Homero y Marge Van con el doctor Heaver Le dicen que lleva mucho tiempo intentando tener un bebé Pero no está dando resultados Y quieren asegurarse de que Homero todavía le queden soldadas en su cañón El doctor responde que ya tiene los resultados Y le enseña como todos los compañeros de Homero Se han ido para el otro mundo Eso pone triste a Marge Homero le pide perdón Agrega que deberán amar a los tres hijos que tienen Que ya no habrán más Por otro lado, Bart Le dice a sus amigos que Lisa va a otro lado saliendo de la escuela Dos veces a la semana Y la única pista que tiene es la palabra Hechiciar a los boxeadores Si queremos averiguar qué trama Lisa Necesitaré la ayuda de sus antiguos novios Resulta que ellos han sido sus novios En ese momento se arranca una secuencia de los chicos Investigando todo lo que hace Lisa Hasta que llegan a un lugar secreto Se le cae una hoja donde dice Juzga mi promesa Lo que sea está en problemas Y graves Tenemos que salvar a esa pobre niña Lo malo es que ellos ni siquiera saben cómo volver a casa Para emperar la cosa Llega el padre Mike El terror de los niños Así que mejor salen corriendo Por otro lado, March Está triste porque ya no podrá tener otro hijo ¿Todo está bien por aquí? Lo siento chicos Momento familiar privado Aunque March Les dice que Homero ya no puede tener bebés Que no tiene soldados Moe comenta que puede recuperar Una de las muestras que vendió de Selviving Resulta que así fue como consiguió el dinero Para comprarle el collar a March Emocionada dice Que tienen una oportunidad Este es el momento de la verdad Tienes que decirle a March Que no quieres otro hijo Pero como la ve emocionada Dice que quiere dos Aunque tiene miedo a que se hagan feos Como sus cuñadas Se ponen en marcha rumbo a Selviving La señora va eligiendo nombres Para su próximo bebé Homero se acaba pensando Por un largo rato Hasta que se le ocurre Tomar la ruta histórica El camino más largo Ahí anda muy felices Disfrutando de la vista Y las cosas bonitas del lugar En eso ven el museo De adornos navideños Que está lleno de muchas cosas divertidas ¿Qué hace aquí el director? Necesito saber qué pasa con Lisa Ya que si sus calificaciones bajan Dejarán de ser una escuela Igual se da cuenta Que el hoja tiene refuerzos azules Y la única persona que conoce Que los usa Es la anterior directora a Milgram Ahora todo cuadra En corto se van para su casa Rápido movimiento del enemigo Pondré en riesgo a seis cañoneros Son tres cañoneros más De lo que yo esperaría Tocan la puerta La señora les pregunta Que si qué hacen allí Que si no tienen algo mejor que hacer Pero no tiene nada Lisa le grita que sabe Por qué están allí Que no la dejan tener un secreto Resulta que fue a ese lugar Porque quiere aprender a hacer La letra cursiva ¿No enseñan esos elegantes carabatitos En la escuela? No lo hacemos Anticuados No hay presupuesto Lisa comenta que solo perdieron su tiempo Y llegaron a una clase Al salir de la escuela Regresamos con la pareja Mars no puede creer Que hayan pasado todo el día allí Que mejor se alojarán En el hotel del norte Uy un tiro Has perdido peso ¿Qué dices mi amor? ¿Qué? Al amanecer dice que fue muy lindo Que le gustó tener un día en pareja Aunque Homero le dice Que ya no quiere tener otro hijo Eso le enoja mucho Y pregunta que si Desde cuándo decidió Que no quería tener hijos Eh bueno En retrospectiva Empezó antes de que Bart naciera Eso le enoja mucho más Y lo termina echando Por lo que tiene que irse Al motel la perrera Esa noche se siente bastante triste Al amanecer le pide disculpas a su esposa Agrega que es difícil Tener tres hijos Como para conseguirse otro Pero ella no quiere que le hable Le pide que se calle Y deje de molestar Pasan a desayunar La señora sigue muy enojada En eso ven una familia De cuatro hijos Homero se queda pensando En que así de patético Se vería si tuviese cuatro hijos Aunque al parecer no está tan mal Se ve muy bonito Y adorable Quizás si le gustaría Tener otro hijo La señora piensa Que sabe lo que piensa Homero Pasamos a la clínica A Shelby Bing Le dice a la recepcionista Que quiere recuperar Una donación que hizo hace 15 años Por un tal Homero Simpson O podría estar bajo el nombre Super Esperma Su esposa le dice Que quiere que le diga Si realmente quiere otro hijo Quiero hacer otro Simpson Una mesa con cuatro patas Es más resistente Que una con tres Lo malo es que ya vendieron su muestra Ya no queda otra Lo bueno es que la pareja Está en la otra habitación Quizás puedan convencerlos De que la devuelvan Ahí vemos que ellos Leen todos los datos de Homero Me gustaría comprarles mi muestra Pero como lo ven muy feo Se la devuelven Pasan a afirmar Aimar se da cuenta Que hay demasiados niños Que se parecen a Homero En la ciudad de Shelby Bing Él le dice que ganó Unos 50 mil dólares donando Homero Tal vez debamos esperar ¿Qué? Tal vez haya suficientes Homeros En el mundo por ahora Eso pone triste Homero Aunque en ese momento Se ve Que ya nacieron mucho más como él Como ya tiene demasiados hijos Mejor se van Pasan a ver una película Entre ese de Tommy y Dally Igual llevan a sus hijos Escondidas Para no tener que pagar Sus boletos Y con toda la familia Muy feliz y contenta Se termina esta gran historia Muchas gracias Por haberte quedado Hasta el final Y acá te dejo Otro videito Para que pases a verlo